Oración a San Miguel Arcángel para protegernos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh poderoso y celestial San Miguel Arcángel, el más cercano a la divinidad, el gran defensor celestial sin derrotas, icono de las luchas y la gloria victoriosa sobre la maldad, Arcángel nuestro, tan perfecto y limpio. Mantenednos firmes frente a toda afrontación que se nos presente, para que podamos llegar a nuestra pureza interior. Oriéntanos y llévanos sanos y salvos por nuestros senderos para que con tu virtud nos des amparo día y noche en nuestras vidas. Te rogamos que nos ayudes. De mano con los serafines, obsequianos con la dicha de abandonar nuestros pecados. Y llena nuestros corazones del divino amor de Dios. De mano con los querubines, protégenos de los robos, de las insinuaciones, tentaciones e incitaciones que nuestro enemigo proponga. Y purifica nuestras almas con tu manto de humildad. De mano con los tronos, jamás permitas que seamos controlados o seamos servidores de espíritus malignos. Por la opresión, abusos y corrupciones llevadas a cabo por hechiceros. Bríndanos la dicha de saber utilizar la perfección de nuestros sentidos y corrige nuestros malos pensamientos. De mano con las dominaciones, cuida nuestra fe y concédenos sabiduría y entendimiento. De mano con los poderes, escucha nuestras peticiones y concédenos una actitud amable para ser serviciales y honestos con el prójimo. De mano con las virtudes, libéranos de nuestros enemigos, de falsas palabras de malcriados, vergüenzas y blasfemias de los envidiosos, del agobio y del odio, de los celos y los maltratos, de los violentos y despiadados agresores, de los desquiciados y ansiosos, de los infortunios y de las desgracias. Líbranos absolutamente de cualquier mal que nos atormente, nos hiera y nos utilice. De la mano con los principados, ilumíname con el deseo vivaz de desatarnos, tanto a mi familia como a mis amigos y seres queridos, de enfermedades, tanto físicas como mentales, pero, sobre todo, de las espirituales. De mano con los arcángeles, convence a nuestro Señor para que nos ayude y nos convierta en palabras andantes de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos en alegría, repletos de gozo y amor divino, y así, de este modo, podamos compartirlo a través de nuestros actos con los demás. De mano con los ángeles, cuídanos en el transcurso de esta vida prestada. Dame tu mano cuando agonice, para que seas tú quien me guía hasta el cielo para disfrutar junto a mis seres amados y junto a tus ángeles del cielo, la admiración de la gloria eterna de Dios. Oh, gloriosísimo Arcángel San Miguel, príncipe y caudillo del Ejército Celestial, protector y defensor de las almas, guarda de la Iglesia, triunfador, terror y espanto de los espíritus infernales, con toda humildad te rogamos que nos des amparo y nos libres de cualquier mal que nos aceche. A ti acudimos con plena confianza, para que tu favor nos ampare y tu inmensa fortaleza nos defienda, y que mediante tu gran protección nos adentremos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos asista durante todos los días de nuestra vida, y en especial en el momento de nuestra muerte, para que, siendo defendidos por tu gran poder cuando salgamos de este mundo, seamos presentados libres de todas las culpas ante la Divina Majestad. Amado Arcángel San Miguel, sé nuestro defensor en la lucha, sé nuestro protector ante las perversidades y las maldades del enemigo. San Miguel Arcángel, arroja al infierno a Satanás, y a todos los espíritus malignos, que vagan por el mundo para la perdición de las armas. Mensajero de Dios, celestial y puro, dígnate a brindarme, de los sagrados corazones de Jesús y María, un verdadero amor por ellos, y alcánzame las gracias que te pido. Ahora, haz tu petición a San Miguel Arcángel. A continuación, vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, por favor, déjanos un me gusta, un comentario y recuerda suscribirte al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Amén.